Y es que en el festival Buen Comienzo hay actividades para todos los gustos, para toda la familia y en este momento nos encontramos en el viaje de los residuos. Esta es la actividad de la empresa Envarias, una empresa que todos los paisas queremos muchísimo y que precisamente están celebrando 60 años de trabajar por nuestra ciudad y por dejarla muy linda todos los días. Y Zaira nos está acompañando porque nos va a contar de qué se trata esto. Yo quiero que por favor vean a estos chiquitines barriendo, recogiendo con todos los trajes. Contanos de qué se trata el viaje de los residuos, Zaira. Bueno, el viaje de los residuos es una actividad pedagógica en donde estamos invitando a los niños y a las familias a mantener limpios nuestros espacios, a que le demos un adecuado manejo a los residuos y depositemos los residuos según el código de colores en donde corresponde. Es decir, que nos están enseñando también a reciclar. Sí, así es. Cuando separamos, ayudamos a que cada residuo encuentre su camino. Entonces, ayudamos a que ese residuo pueda encontrar su camino adecuado y pueda tener una gestión adecuada de acuerdo a esto, de acuerdo al código de colores. Así es. Aquí vemos a muchos niños disfrutando, están apostando carreras. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las familias con esta actividad? Bueno, en esta actividad siempre tenemos una buena acogida y una buena participación, ya que nuestros operarios de barrio o nuestros llamados escobitas de cariño son muy emblemáticos en la ciudad y son muy característicos y siempre han tenido un gran respeto y un gran cariño y los niños son muy felices participando de esta actividad. Zaira, ¿por qué es importante que todas las familias y los chiquitines desde esta edad generen conciencia sobre la importancia del reciclaje y de la labor que hacen nuestras escobitas, amada? Bueno, nuestra labor de nuestras escobitas ha sido muy importante, es una labor muy importante y que precisamente debemos de valorar muchísimo en la ciudad, ya que ellos nos ayudan con todo este sistema de limpieza y de barrido. Y es muy importante desde pequeños hacer conscientes a los niños de la importancia que hay que darle al buen manejo de los residuos para mantener limpios nuestros espacios, unos espacios seguros en donde podamos compartir con nuestras familias y nos podamos encontrar. Zaira, recordemos a qué corresponde cada color de caneca, rápidamente para que las familias tengan fresquitas a información y desde los hogares, si no vienen al Festival Buen Comienzo, empiezan a reciclar. Bueno, de acuerdo a nuestro código de colores actual, nuestra caneca negra corresponde a los residuos ordinarios o los llamados no aprovechables y son aquellos residuos que debemos de presentarle al vehículo en varias para que se dirijan al relleno y tengan su disposición final adecuada. En la caneca verde vamos a depositar esos residuos orgánicos, todos esos residuos de alimentos, residuos de boda o material vegetal. Y en la caneca blanca o de color blanca vamos a depositar todo este material que es aprovechable y que se puede reciclar. Zaira, gracias por estar con nosotros, felicitaciones por este trabajo que están haciendo en el festival y hagámosle una invitación a los televidentes para que no se pierdan el viaje de los residuos. Bueno, están todos invitados a nuestro stand en varias, en el pabellón amarillo. Bienvenidos con sus hijos y sus familias para que aprendamos mucho sobre limpieza y cuidemos juntos a Medellín. Bueno, yo voy a seguir aquí disfrutando del festival, les voy a mostrar más sorpresas, mucha más diversión porque esto está buenísimo. Recuerden que el festival se va a realizar hoy jueves, viernes, sábado y domingo. La entrada es gratuita para toda la familia, así que los esperamos. Si están en la casa, corran, vengan acá porque esto va a estar increíble. Nos vemos más adelante. ¡Gracias!